Ajonjolí de todos los moles. Sí, 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 todos así, parejitos, parejitos, decía el presidente el otro día, tres años seguidos, unanimidad en la aprobación del presupuesto, cosa que ya no estamos viendo prácticamente ninguna votación y ahora se refleja con este 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención. Y ahí muchas discusiones, había incluso especulación en la madrugada, en la noche, sobre qué iba a pasar con los votos de este conjunto de diputados que son marcelistas y que estaban ahí también en el jaloneo. Al final queda así la votación y el presidente lo celebra esta mañana. Me acaban hace muy poco de aprobar el presupuesto para el año próximo, es muy buena noticia. Ya es el último presupuesto que me toca presentar y todos los presupuestos del gobierno que encabezo se han aprobado sin moches. Es histórico, inédito en los últimos tiempos. Entonces, ahora estoy contentísimo porque es un presupuesto para todo el pueblo, es un presupuesto que va a significar entregarle a los adultos mayores como 400 mil millones de pesos a 12 millones de adultos mayores con un aumento del 25 por ciento. A partir de enero se van a aumentar las becas para educación básica al doble, se van a entregar 10 millones de becas, más cuatro millones o un poco más de las becas para preparatorianos, cerca de 500 mil becas para estudiantes de nivel universitario. Ya se tiene el presupuesto para terminar todas las obras pendientes, todas. Y en esta discusión también ya se determinó que el dinero producto de la desaparición de 13 de 14 fideicomisos, unos 15 mil millones de pesos vayan directamente a los damnificados de Acapulco. Sin embargo, pues ahora sí que parecía demasiado bueno para ser real. La ministra, presidenta de la corte, Norma Piña, envió una carta diciendo si acepto, vamos a ponernos de acuerdo. Y al mismo tiempo, los jueces, las juezas autónomas, independientes, pues están poniendo una serie de diques para que ese dinero no desaparezca, para que continúen vigentes los fideicomisos. Entonces, pues ahí el presidente ya empezó a leer las cosas, dice, no, vaya a ser un doble juego, ¿no? Por un lado me dicen que sí, por el otro lado, pues ya se blindaron jurídicamente, porque ellos mismos se están calificando. Exacto, se blindaron y le apuestan a que se va olvidando el tema, ¿no? Entonces dice el presidente, no, 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 el dedo en el renglón vamos a recordar y pues esperamos verdaderamente que esto no sea una simulación. Que van a entregar 15 mil millones y todavía no veo claro qué están pensando, porque pues no se puede esa jugarreta, es de mal gusto, ¿no? De decir por acá, sí, el doble discurso, ¿no? La doble moral, la hipocresía. Vamos a devolver los 15 mil millones para Acapulco, pero por acá los jueces que son libres promueven amparos. Vamos a ver qué pasó. Seguramente se han de ver enojado los del bloque conservador con ella y le han de ver dicho qué pasó, ¿no? Bueno, si los fideicomisos no se tocan y ahora cómo vas a comprometer para ayudar a Acapulco, si no nos preguntaste que te crees, que te manda sola, vamos a esperarnos. Cuando ella lo planteó, yo hice un reconocimiento, pero no se pueden ocultar ya estas cosas, ¿eh? No, pues entonces sí. O es una confabulación o es una rebelión. ¿Qué será? Oye, no está Javier Lozano, se enojó y dijo, quedamos como al cahuete, señora ministra, presidenta, ¿cómo es posible que se haya doblegado ante el presidente López Obrador? Pero pues sí, ahí hay una estrategia clara y en medio de todo esto pues está el tema de los Moreira, que son unos caciques. Vale la pena recordar nuevamente, Coahuila no ha tenido jamás alternancia y ha habido dos caciques, Humberto, Moreira, Rubén. O sea, ¿cómo es posible que el gobernador deja a su hermano y no? Lo impulsa y gana, o sea, como si fueran los dueños, amos y señores de un territorio. No solo pasa en Coahuila, por cierto. Exactamente, sí, y bueno, en el Estado de México no había habido alternancia, ya ahí se rompió el cascarón y en el caso, por ejemplo, de Coahuila, pues Rubén Moreira dejó a Riquelme. Aunque se pelearon, ¿eh?, entre hermanos en su momento, pero es Rubén Moreira, este, si ni caso, es el coordinador del grupo parlamentario del PRI, muy amigo Dalito, que sale con esta chistosada de decir, ay, el dinero que es para los intereses del FOAPROA, hay que destinarlo a los damnificados de Acapulco, siendo que, pues, la creación del FOAPROA es una creación prista, ¿no? Sí, no, bueno, o sea, eso a nadie se le olvida, mamá, estamos hablando de, justamente, los reyes del endeudamiento en el Estado de Coahuila, el FOAPROA, también el endeudamiento de toda la población mexicana en razón del salvamiento de los banqueros, en manos del PRI y del PAN, también, en esa votación, y que ahora, haciendo esta gala de teatralidad, Rubén Moreira, ayer propone, pues, que se deje de pagar bien fácil, ¿no?, a los banqueros. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver parte de lo que fue esta intervención, en donde repetimos, aquí el tema no es Acapulco, sino todos queriendo hacer ver al otro como que no le importa Acapulco, ¿no? No, no, eso era un poco como adorar al otro, y esto es lo que intentó Rubén Moreira en algo que resulta, por lo menos, este, pues, kafkiano, ¿no? Vamos a ver. Que 50 mil millones de pesos vayan para Guerrero, vayan para Acapulco, levanten la mano, levanten la mano, háganle caso al señor presidente, el FOMAPRO es un robo, hay que quitarlo, ahora es cuando, levanta la mano, cuando voten, no seas agachado, no seas agachado, levanta la mano. Sin diálogos, sin diálogos, por favor. Gracias, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés. Tranquilos, hombre, ya sé que están protegiendo a la banca y que no quieren a Guerrero, y que son de ahora en adelante los cómplices del FOMAPROA, incluyendo a todos, son ustedes, para que quede claro, unos sumisos a la banca, sí, a la banca, eso es lo que eres, un sumiso a la banca, a los ricos. Orden, diputados. La callos, la callos de los ricos, la callos de los ricos, no me callo. Me llamaba la atención el señor Moreira, de lo más ramplón en la politiquería, en la demagogia. Si ellos fueron los que aprobaron lo del FOMAPROA, el que se rescatara a los banqueros y a los grandes empresarios, ya se le olvidó. ¿Y qué quiere? Presumir con sombrero ajeno. Imagínense que no se pagan los intereses del FOMAPROA, como él lo estaba planteando. Fíjense lo irresponsable, pero además lo elemental y corriente. No se pagan, no sé, 40, 50 mil millones de intereses del FOMAPROA, que lamentablemente hay que pagarlos porque ellos aprobaron el FOMAPROA. El señor Cedillo, cuando era presidente del PAN, Felipe Calderón, y cuando hicieron su enjuague con el PRI. No sé quién era presidente del PRI entonces, la bastida era secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda, era el asesor de la señora Xochitl, Gurría. Ellos autorizan y ahora dicen, no paguen los intereses y eso dedíquenlo a Acapulco. Primero, tenemos presupuesto suficiente para Acapulco, no va a faltar, porque como no hay corrupción, tenemos presupuesto, porque ya no se roban el dinero. Que hubiese funcionado mejor al señor Moreira, decir, ahora que el tesorero de Coahuila, el que estaba de tesorero de Coahuila en los tiempos que ellos… Bueno, siguen teniendo mucha influencia, se llevaron del presupuesto de Coahuila y todavía no ha caído, 246 millones de dólares. Eso hubiese estado mejor que él dijera lo de Moreira, lo del tesorero de Moreira, que se comprometió el gobierno de Estados Unidos a regresarlo. Están realmente muy despistados. Además de Moreira, es tirar la piedra y esconder la mano, es echar a pelear a López Obrador con los banqueros. Cuando ellos se sometieron a los banqueros, por eso los rescataron, de ahí venimos y el presidente López Obrador dice, a ver, de entrada que sean claros, que nos digan cuál es su proyecto de nación, que claramente en 10, 15 puntos nos digan qué es lo que pretenden hacer con este país. Y si retomamos parte de lo que dice el presidente, pues sí es muy claro. En el fondo, los conservadores quieren reconquistar el poder para no pagar impuestos, sus amigos, para repartirse el presupuesto, para continuar separando al país entre unas élites privilegiadas y las mayorías que cada vez tienen menos. Además, recargarse en esas mayorías, aumentar los impuestos a esas mayorías, es parte de lo que está ahí. Pero sí resulta bastante interesante que tienen muchas críticas, pero no han presentado su plan de gobierno. ¿Qué harían diferente a la 4T? Pero además tienen muchas críticas, pero haciéndose pasar como que son defensores de ciertas causas. Lo que dice el presidente es, bueno, ¿por qué no se quitan la máscara? Y verdaderamente dicen cuáles son las cosas que defienden, que son las que están detrás de todos estos zafarranchos. Pero en lugar de hacer esto y hacer el ridículo, como ahora vimos ayer el diputado Rubén Moreira, pues ¿por qué no hacen este programa? Pero con honestidad, con franqueza. Vamos a ver lo que dice el presidente que formaría parte de este programa. Punto número uno, se va a terminar la polarización. El próximo gobierno va a ser un gobierno de reconciliación nacional. Punto número dos, no se va a tratar ningún tema que tenga que ver con los cuestionamientos al gobierno, que son fundados o no fundados, porque la libertad de expresión es sacrosanta. Punto número tres, se va a dejar de pagar el Fobaproa. Punto número cuatro, se va a profundizar en la privatización del petróleo y de la industria eléctrica. Punto número cinco, se va a aprobar la pena de muerte en caso de delitos de violación, delitos graves. Ayúdenme. O sea, pero así. Y ya entonces la gente dice, no, pues sí me gusta. ¿Sí está bien? Vamos a romper relaciones con Venezuela y con Cuba. Sólo va a haber una religión. Bueno, se termina el laicismo, se va a dejar de hablar de las creencias, idolatrías del México antiguo. Vamos a ir hacia la civilización. Tienen tantas cosas el pensamiento conservador, lo que pasa que no se atreven a decirlo. Nada de abrazos, no balazos, sino al contrario, balazos, no abrazos. Van a regresar las pensiones para los expresidentes, se van a quitar todos los apoyos de bienestar para que la gente trabaje y no viva de lo que le da el gobierno, porque así es la mentalidad. Van a pagar impuestos los ambulantes y los que se buscan la vida en la calle. Y a todos los que inviertan, como era antes, se les van a quitar los impuestos. Se terminan ya las tierras ejidales y comunales. Todo será propiedad privada. Y por cierto, queda claro que hay recursos suficientes para rescatar Acapulco, que ya se está dando este proceso, que están entregando los apoyos, los censos en marcha, más de 230 mil. Y esto vale la pena repetirlo, porque el discurso conservador es no hay un solo peso en el presupuesto para el rescate de Acapulco. Bueno, se van a quedar con las ganas, como cuando decían no hay presupuesto para las vacunas. Y llegaron las vacunas por millones. ¿Y por qué no había en su momento vacunas? Porque apenas se estaban elaborando. Y en este caso, ya lo ha dicho el presidente, lo que se requiera se va a entregar a Acapulco. Hay un esfuerzo colectivo, pero también estamos en medio de la rapiña política electoral. Lamentablemente, pues algunos también dentro de la 4T, o cuando menos ya con un pie afuera, pues están bajo la misma lógica. Y los diputados marcelistas pusieron ahí, querían establecer un punto de acuerdo, colocando una reserva para que dentro del presupuesto se incluyera que los excedentes petroleros, una parte iban para Acapulco. El gobierno federal lo dijo una y otra vez, no había necesidad ya de hacer ese tipo de actos que son más bien electorales. O sea, hay que reconocer que el camino de México, el grupo de Marcelo, quería decir, nosotros estamos rescatando Acapulco. Como metimos esta reserva, somos nosotros. O sea, adjudicarse esto, y me parece que es lamentable. Eso, o generar un pretexto, porque lo vimos en el Senado hace unos días también. O sea, de repente nos peleamos, no sé qué, renuncio. Y algo pasó así también el día de ayer en la Cámara de Diputados con este grupo de diputados marcelistas. Tenemos el ejemplo de la diputada Selene Ávila, que se enojó mucho después de que no se aceptó la reserva de este conjunto de diputados y dijo que se va, que se va del partido. Todo esto en el contexto en donde justo eso está en juego, incluso, qué va a pasar con el propio Marcelo Ebrard. Vamos a ver parte de lo que se dice. Y también la respuesta del presidente, que fue, nuevamente, somos libres. Pero, ¿saben quiénes nos impidieron que transitaran? Dentro de nuestra propia bancada de Morena. Que Guerrero se entere que desde el poder legislativo, Morena, Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos que ellos mismos nos frenaron. Que son libres, son libres, son libres. A nadie se le obliga, lo importante es que se acabó, y espero que para siempre, lo de los moches. Es decir, si no me das esto, no voto. Es la forma de pagarle porque se hicieran de la vista gorda y les aprobaran todas las transferencias que se estaban haciendo de los bienes de la nación a particulares. Bueno, y la pregunta también es si esta diputada actuó por la libre o incluso, pues, Marcelo Ebrard de alguna manera les pidió endurecer su postura. Porque, pues, ya es un rompimiento lo que hace Selene Ávila. Es decir, son traídores a la patria y yo me voy de Morena. ¿Cuántos se van a ir con ella de ese movimiento del camino de Marcelo? Sería bueno que él mismo aclarara, ¿no?, si está de acuerdo con este tipo de acciones, de palabras, de decisiones que se están tomando en la Cámara de Diputados. Hay que destacar que está a la espera de la definición también de lo que diga Morena respecto a la queja que presentó Marcelo. Sí, ya en estos días también, con respecto a lo que dices, lo que es muy claro es que traían la consigna de distinguirse, ¿no?, como grupo desde que llegaron en medio de... Exacto. Nosotros somos los que vamos a salvar Acapulco. Exacto. Y bueno, pues así, así lo hicieron. Y a propósito de todo esto y del contexto en el que se da, le preguntan también al presidente sobre Marcelo Ebrard y esto es lo que dijo. No hay que presionar a nadie, todo mundo tiene que actuar en función de sus convicciones, de sus principios, de sus ideales. Y yo siempre he dicho que Marcelo es un agente inteligente, lo sostengo. Me consta, no sólo trabajamos juntos, sino nos tocó participar para ser candidatos a la presidencia y se hicieron encuestas y él aceptó el resultado sin pedir nada a cambio.